Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno de mis juguetes de Transformers porque hace mucho tiempo que no hago un video review sobre uno de mis juguetes de Transformers y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar este que es de la... de la Unicron Trilogy, o sea la trilogía de Unicron que pertenece a la serie Transformers Energon, de hecho esta figura la he estado anhelando desde hace mucho tiempo precisamente desde que la... desde las primeras veces que la vi y bueno, de hecho la figura que vamos a revisar en este momento será Transformers Energon Demolishor. Bueno, bueno acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije esta figura, este personaje de Transformers se llama Demolishor y bueno, como todos sabemos en la serie Transformers Energon Demolishor es un... es un Decepticon y parte... y parte... y parte lo primero... en sus primeras apariciones en Transformers Energon, parte primero teniendo como modo alterno un tanque lanzaproyectiles, precisamente el mismo que tenía en Transformers armada, pero cuando... pero después de que Demolishor muere en uno de los capítulos de Energon, este... Megatron precisamente repara su cuerpo, reactiva su chispa y... tiene un nuevo cuerpo y... y por supuesto un nuevo modo alterno. Como todos sabemos en la serie Transformers Energon, Demolishor es precisamente un camión tolva minero, como ustedes pueden apreciar, como pueden ver, bueno, podemos ver que... es muy idéntico al diseño de la serie, podemos ver que los colores que predominan en este... en esta figura son el color verde, el color café, lo que es la parte trasera del vehículo, podemos ver que las... las llantas son de color... son de color... son de color... son de color... plateado... y las... y lo que son las gomas... las gomas de... 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 de las ruedas son de color... como... como gris claro... o... o no sé... no sé de qué color serán... pero es una mezcla entre gris y negro... bueno, podemos ver ahí... podemos ver ahí... la ventana de lo que es la cabina... la ventana de lo que son la cabina de... el modo... de... de su modo vehículo... podemos ver que están... eh... pintados los... eh... están pintados lo que son los... en color naranja los... eh... las luces, los faros... del... del vehículo... así como también la parrilla... que está... eh... pintada en color... eh... en color plateado... bueno, podemos ver ahí... que tiene como una especie de... de... de flamas... eh... plateadas... en lo que es el... el parachoques... el paragolpes... bueno... y ahí podemos ver... el escudo de Scepticon... eh... en color morado... como el color... eh... más frecuente de... el... el color más frecuente de... el... del escudo... de los villanos de Transformers... eh... ahí podemos ver... lo que es el símbolo Power Links... de... del... de la... de toda la figura de Energon... eh... bueno... y aquí podemos ver... que... eh... lo que es el fondo de la... lo que es el fondo... de la... de la tolva... de la... o de la volqueta... como quieran decir... está... eh... pintado también... eh... en color morado... pero mucho más grande... eh... el... el escudo de los... eh... de Scepticons... muy... muy bonito... este... este... transformer... y bueno... podemos ver... bueno... eh... podemos ver que las... eh... las ruedas... pueden hacer que el vehículo... pueda girar libremente... pueda moverse libremente... como ustedes pueden apreciar... y bueno... ahora a continuación... vamos a... proceder con... eh... transformar al... al... al juguete... bueno... eh... lo primero vamos a... vamos a prender... estas piezas que... las cuales... eh... son sus... eh... las cuales son sus... eh... sus piernas... bueno... eh... ahora... bueno... es... eh... levantamos lo que es la... la... la tolva... que queda como espalda... en el modo robot... bueno... ahora a continuación... estas piezas... eh... bueno... lo que son... la... lo que son... lo... las secciones de la cabina... las... las... las movemos... y eso se supone que son... eh... 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 se supone que son los brazos... del modo robot... bueno... vamos... ahí alinear... vamos a hacer ahí unas alineaciones... eh... ahora a continuación... vamos a... bueno... eh... eh... vamos a... eh... eh... vamos a desprender esta... esta pieza... y ahora a continuación... vamos a... eh... conectar... el torso... con la... eh... eh... el torso... con las... eh... eh... con las piernas... eh... vamos ahora a continuación... vamos a... eh... 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 no... me estoy equivocando... nada que ver... eh... vamos a... eh... bajar... lo que son las... eh... lo que son los pies... de este... del... de la figura... bueno... ahora vamos a... eh... vamos a continuación... vamos a continuación a levantar esta pieza... eh... la... la ajustamos... y aquí nos revela... bueno... el pecho del robot... y también... la cabeza de este... de este... demolisher... demolisher... eso quería decir... bueno... demolisher... eh... dígale como quieran... bueno... y ahora a continuación... vamos a... eh... conectar... la... eh... la tolva... que... eh... como yo ya le dije... queda como la... la espalda de... el... de... de la figura... y bueno... y ahí tenemos finalmente... amigos y amigas... a... demolisher... de... transformers... energon... absolutamente transformado... en su modo robot... bueno... acá pueden ver a... a esta figura... eh... acá pueden verla... detalladamente... y bueno... acá podemos... bueno... podemos ver... que... eh... podemos ver que... eh... esta figura... además posee... esta funcionalidad... que... eh... bueno... que... puede... que... su espalda... que es obviamente... la tolva de... el... en el que se transforma... este demolisher... puede ser usado... como... un lanza... un lanza... proyectiles... como ustedes pueden apreciar... bueno... tiene... eh... tiene estos cuatro proyectiles... que son fijos... pero... acá van... eh... cuatro más... que... se... que son... retirables... lamentablemente... bueno... lamentablemente no... no me... no los compré... eh... en el... no los compré... con los misiles incluidos... bueno... y también le faltó... bueno... también le faltó... esta parte de acá... le faltó esta parte de acá... que es una... que... que es una... que lo... que es la parte delantera... de la volqueta de la tolva... bueno... pero como... eh... bueno... que... este es un producto de segunda mano... por eso... eh... le faltan... le han faltado... le estuvieron faltando piezas... y... bueno... pero no todo se... se puede conseguir lo que uno quiere en la vida... eh... eh... de hecho... es verdad que le falta... la... le faltan de hecho... la... 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 la parte delantera de la tolva... del modo vehículo... pero bueno... no importa... bueno... eh... vamos... voy a hacer un acercamiento a su cara... ahí pueden verla... bueno... similar al diseño de... eh... de la serie animada... bueno... y ahora... vamos a probar... la articulación de esta figura... podemos ver que... eh... su cabeza... tiene articulación... eh... completa... tiene articulación completa... hacia... la derecha... y hacia la izquierda... podemos ver que... eh... también tiene articulación... completa... en los... eh... en los brazos... pueden... pueden girar... eh... completamente... hacia... delante... y hacia atrás... también tienen... eh... también tienen... movimiento hacia los lados... eh... como ustedes pueden apreciar... eh... bueno... eh... bueno... podemos ver que... eh... el... el codo... también... los codos... también tienen articulación... bueno... eh... bueno... eh... bueno... las piernas... bueno... las piernas... también tienen articulación... completa... hacia... hacia los... hacia adentro... y hacia afuera... como ustedes pueden apreciar... bueno... eh... bueno... también... eh... también posee articulación... hacia... hacia los lados... hacia adelante... hacia atrás... hacia del... bueno... hacia atrás... hacia adelante... bueno... aquí me equivoqué... es... hacia atrás... hacia adelante... bueno... eh... bueno... la... bueno... la rodilla... eh... no... la rodilla fija... así que... no... no... no se mueve... así que... esta figura... obviamente que no puede flectar... eh... su rodilla... así que... completamente fija... eh... eh... bueno... eh... también posee... articulación... eh... en lo que es la... la cintura... de... de la figura... bueno... todo lo que entienden... sobre... sobre los movimientos... de las extremidades... bueno... ahora sí... no... ahora sí... eh... eh... de hecho... me equivoqué... ahora me enteré... de que... eh... tiene... articulación en la rodilla... disculpen... que... recién me acabo de enterar... de que... eh... de que las rodillas... si tienen articulación... como ustedes pueden apreciar... bueno... vamos... eh... voy a tratar de... eh... igual... son demasiado... son demasiado duras... la... la rodilla de esta... de este transformer... bueno... eh... lo voy a dejar ahí... y... voy a hacerle unos comparativos... de... eh... de tamaño... con otros... eh... con otras figuras... que tengo por ahí... esperemos un momento... que van... eh... eh... emonex... eh... webb... acá tenemos una comparación... doble con dos figuras de Bumblebee por una parte perdón, se me ha caído aquí con dos figuras de Bumblebee por una parte el deluxe de Age of Extinction y el otro deluxe el de Studio Series de la película de Bumblebee, bueno podemos ver que estas tres figuras tienen la misma estatura por lo que las tres son clase deluxe, bueno vamos a hacerlas a un lado y ahora voy a traer una figura de mayor tamaño bueno bueno aquí traje otra figura para un para otro comparativo, aquí está junto con Sunwave de la serie Cybertron bueno podemos ver que esta figura se ve un poco más alta que esta otra, ya que esta es clase Voyager y esta es clase deluxe bueno, ahí pueden notar la diferencia la volvemos a poner en su en su lugar y bueno finalmente para recomendarla bueno recomendable para todos los fanáticos como yo de Transformers y en especial a los de la trilogía de Unicron, o sea las series armada Energon y Cybertron también se los recomiendo 100% bueno y a los fanáticos de cualquier otra generación de Transformers ya sea como G1, Beats Wars o o las películas Lay Faction así como también Transformer Prime Cyberverse o Transformer Robots Indieguide de 2001 o de 2015 o cualquier o cualquiera serie o las series de o las series de de Netflix de Transformers también se las recomiendo 100% bueno esta figura a mí me costó 5000 pesos en el Persa Bio Bio yo ya les dije que esta figura la compré como un producto de segunda mano no es nueva de hecho esta figura ya tiene casi 20 años y bueno y como yo ya le dije anteriormente yo siempre he querido esta figura desde desde que estaba desde que era más chico desde que la vi por primera vez y bueno y ahora sí con esto cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y bueno con esto me despido adiós comifuera chao